Ciale Alta es distribuidor de Calostro 100. Este producto, Calostro Bovino Natural en Polvo, es el único alimento que necesita el ternero para construir su sistema inmune. El técnico Oscar Sterren se refiere al tema. Bueno, justamente la empresa ha incorporado ya hace un tiempo el calostro en polvo deshidratado. Por eso, este producto es de alta confiabilidad y soluciona el problema del calostrado del ternero recién nacido. Nada más y nada menos. Este producto está compuesto específicamente por calostro natural de vacas. Es una colecta de calostro que se hace en los tambos de vacas seleccionadas y de calostro seleccionado, el cual por el procedimiento se deshidrata. O sea, lo único que hay que agregarle a este producto es agua mineral, un litro de 250 para el contenido del paquete, y es la toma, equivale a la toma de un ternero. Ofrece alternativas. No solo se puede usar su contenido en forma total para la toma de un ternero, sino también ofrece la posibilidad de reforzar el calostro materno. Es normal, es común, que en los primeros partos de temporada, en esta fecha, fin de febrero, mediado de marzo, hasta fin de marzo, el calostro que dispone la vaca no es de buena calidad. Entonces, el productor tiene la solución a ese tema. Puede utilizar el calostro 100 para suplementar el calostro materno y hacer un perfecto calostrado del ternero recién nacido. No tiene ningún agregado artificial, y no contiene sangre y contiene materia grasa. El contenido de materia grasa es importante porque en épocas invernales, este producto tiene la posibilidad de, digamos, regular la temperatura del ternero recién nacido, que es importante en los partos cuando tenemos temperaturas cerca del cero o bajo cero. Este producto se prepara con un litro 250 de agua entre los 38 y 40, 45 grados. Es muy similar al preparado de una leche en polvo común, o sea, se calienta el agua y se va en una olla, se va advirtiendo el calostro en polvo y se va removiendo hasta lograr la uniformidad de la consistencia del calostro mismo, porque en definitiva no es más que eso. Va a quedar el líquido, el color amarillento, como es normalmente el calostro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!